Hace unos momentos, hace nada, acaban de agregarse estas nuevas skins en la tienda de Bloodstrike. Esta es una preventa de un dólar de la skin de Ran. Vamos a tener el atuendo que ves en pantalla y esta ejecución, mira nomás. Creo que es la mejor ejecución del juego. También una reserva ultra de apocalipsis que está muy guapa. Pero antes te comento que el día 25 de mayo en mi canal de Twitch, hoy está regalando 10 pases de batalla de Bloodstrike. Yo siempre hago esta dinámica de regalar pases de batalla en mi canal de Twitch. De hecho regalé varios como prueba para ver si el método de pago funcionaba y si funcionó. Regalamos 8 pases de batalla nada más para probar. Esto para quien alcanzó a entrar al directo, quien se percató de que los estábamos regalando, se lo regalamos sin dudar. Y aparte te puedes llevar el pase de batalla gratis acumulando los puntos del canal. Solo tienes que estar en los directos, acumular los puntos y te llevas el pase. Llevo casi 3 años haciendo esto con otros juegos como Valorant. Así que nada, vamos a empezar a regalar de Bloodstrike. Ya tenemos fecha del primer día de regalar 10 pases de batalla el día sábado 25 de este mes. Así que te espero allá en el canal de Twitch también para que acumules tus puntos y consigas tu pase gratis. Ahora sí, sigamos con el video. ¿Sabes? Acabo de entrar a la página para preordenar 10 reservas de la nueva skin de RAN. Y viendo el precio y viendo que se puede regalar a las primeras 10 personas que lleguen al directo el día sábado en mi canal de Twitch. Les voy a regalar una reserva, solo 10 personas, las primeras 10 que lo pidan. Les voy a regalar otras 10 el día domingo. Así que esténse al pendiente, se lo van a llevar 10 personas el día sábado y 10 personas el día domingo en el canal de Twitch. Así que nada, los veo el día sábado y el día domingo, las 10 primeras personas cada día se llevan su primer 10 tickets de reserva de la skin. Ahora sí, ya vamos con el video. Ya compramos 10 tickets de reserva de la nueva skin de RAN. Y bueno, esto ya hasta que salga vamos a probar suerte. De igual forma vamos a comprar todo hasta que salga la skin porque la verdad que está muy guapa. De hecho tiene un nuevo efecto en el muro en la habilidad que es la siguiente. Este es el muro de RAN de siempre, solamente que ahora lo vemos un poco más cristalizado y también tiene un aura alrededor de tipo musical. Esto porque pues la skin es como un tema musical de a todas, tiene el micrófono en la mano. Y de hecho los colores me gustan bastante, yo creo que sería lo mismo que haber comprado este. Así que sí, vamos a conseguir este skin. Sin duda, muy buena skin, yo no he usado RAN pero claro que la vamos a adquirir. Aparte de esta skin va a incluir el efecto de transfiguración del brazo que es prácticamente una pulsera que tiene aquí RAN en el brazo izquierdo. ¿Y alguien me puede decir qué arma es esta? La verdad que nunca la he visto. Ya por último, el efecto en la habilidad que sería el siguiente. Sin duda necesito esto y ya te enseñé la ejecución, vamos a verla una vez más. Y yo creía que el finisher de cero era el más pesado del juego. Bueno, ya recargamos oro, ahora sí vamos a ver la reserva ultra de Apocalipsis. Me recuerda a las skins ION de Valorant, te dejo un clipcito para que veas cómo son. Y bueno, vamos a ver qué contiene este sorteo, esta reserva. De entrada las skins sencillas que son ahora de color verde, no se me hacen la gran cosa. Muy sencillas, muy meh, nada deseable la verdad. Tenemos este avatar, bonito, sencillo. Estas pegatinas de androide, está bien, está bien. Un colgante de una nave espacial que a mi gusto no me agrada tanto. Los token de mejora de siempre. También tenemos una BSS futurista y esta sí está muy guapa. Me gusta el diseño bastante. Pero la que ya le eche el ojo es la MP-155. Esta sí está muy guapa. Considerando que es el meta ahorita en Bloodstrike, wow, realmente está muy guapa. Y eso que no es la principal. Pero vamos con la principal que es la M4A1. Veamos nomás. Me gusta bastante el diseño. Este sería el nivel 1. Vamos a ver el nivel 2. Ok, son la transmisión de eliminaciones. Es el banner. El nivel 3, venga. Ok, el fuego de boca. El efecto que hace el cañón a la hora de disparar. Vamos a ver el nivel 4. Ok, ok. Las trazadoras, por así decir. El efecto de las balas. Y el nivel 5 que sería... Yo creo, yo creo a mi gusto. Yo creo a mi opinión que el nivel 5 no vale la pena. Creo que lo que sí hay que comprar es el nivel 1, el 2 y el 3. 4 y 5 pueden quedar pendientes. El 5 definitivamente no. Pero bueno, ya saben que este canal se trata de skins en los juegos. Así que vamos a ver cuánto nos sale este chistecito. De entrada comentarte. Sí quiero la MP155. Sí quiero la BSS. Y claro que quiero la M4A1 hasta el nivel 3. Ya el resto no me importa. Pero bueno, veamos. Vamos a hacer los tiros a ver en cuánto nos sale. De entrada comentarlo. Es más barato que la Eterna Dynamita. La Eterna Dynamita costaba 500 de oro. Y en el caso de la Ultra de Apocalipsis, pues sale 250. Así que no está mal. Si quieren que hagamos sorteo de oro, necesito ver apoyo allá en el canal de Twitch. Y podemos ver si hacemos sorteos de oro. Pero ahorita vamos con la skin. Venga, vamos con el primer tiro. 10 más 1. Venga. Ya sabes que te voy a poner la cuenta a ver en cuánto nos sale el total. No lo voy a contar porque me voy a perder. Pero bueno, los tiros todavía quizá. Venga, nada importante. Nada importante. Y calmadito. Muy, muy leve. Vamos por otros 11. Saltamos. Nada importante. Ya es el segundo tiro. Vamos con el tercer tiro. Ok, ok, ok. Un colgante al tercer tiro. Venga. Nada importante. Y cuarto tiro. Nada en el cuarto tiro. Quinto tiro. Saltamos. Nada importante. Sexto tiro. Vamos a ver qué nos sale. Sexto tiro. Uh, BSS al sexto tiro. Venga. Séptimo tiro. Vamos, vamos. Uh, está saliendo bien, eh. Y vamos, octavo tiro. Tiene que salir. Ah, mira, mira. El avatar también salió en el siete. Vamos, octavo tiro. Espero que ya salga aquí, eh. Nada. Nada. Noveno tiro. Y lo veo cerca, eh. Décimo tiro. Venga, 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 venga. Décimo primer tiro. Uh, aquí está. Once tiros. Este es como que mi número, fíjate, eh. Creo que en los otros videos donde he comprado skin es al tiro decimoprimero, al tiro once o hasta el doce. Pero, pues bueno, ya quedó y no salió tan caro como la dinamita. Ese, la verdad, sí fue un dolor de huevos. Pero qué guapo, eh. Qué guapo. Yo hasta aquí quedo. Ya no quiero más. Tengo lo que quería. Y todavía me faltaría conseguir otro colgante. Pero, la verdad, no, 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 no lo pido tanto, eh. Ya tenemos lo que queríamos. Las tres skins importantes. Qué guapas están. Mira, no más. Vamos a ver ahora sí cuánto nos cuesta subirlo hasta el nivel 3. Porque es hasta el que me interesa. Vamos a ver cuánto se gasta. Así que, venga. El primer costo de mejora son 30. Nos queda muy bien. Venga, nivel 2. Y ya por último, nos costará 100 de nivel de mejora. Ok. Me quedé con tres niveles de mejora. Con tres tokens de mejora. Que, la verdad, eh, pues sí, 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 es bastante. Pero, bueno, la tenemos muy bonita. Qué bueno que guardé esos tokens para no estar comprando más. Y, wow, en serio, qué buena skin. Vamos a probarla en el campo a ver qué tal está. A ver qué tal la jugabilidad. Que sea un zona caliente para que se hagan rápidos skills. Vamos a ponerle su adorno porque, pues, le corresponde. Y, de paso, vamos a equipar la meta con este nuevo pack. Así que, mira nomás. Vamos a usarla también. Pero, bueno, ahora sí, te dejo gameplay de estas nuevas skins. Incluso la BSS. Aquí para que tú veas qué tal ven se ven en gameplay. Y, pues, nada, ya saben que voy a estar regalando 10 pases de batalla de Bloodstrike el día 25 de mayo. Y que el día sábado voy a regalar a 10 personas 10 tickets de reserva de la nueva skin de RAM. También el día domingo otras 10. Y también que en el canal de Twitch, por ver los directos, acumulas puntos. Y con esos puntos te llevas pases de batalla gratis de Bloodstrike. Así que ya los espero en el canal de Twitch para que adquieran sus pases de batalla. Y juguemos un rato Bloodstrike. Así que nada, les dejo ahora sí el gameplay para que disfruten cómo son estas skins en juego. Y los vea ya en el canal de Twitch. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!